Patrullo, vamos a hacer 6 5 al revés Humberto Primo y Moreno Humberto Primo y Moreno Ya tengo un masculino pantalón de gimnasia negro En una campera verde Acaba de romper el vidrio a una camioneta estacionada En el lugar Opiado Los móviles con barraria apagado no vamos a cerrarlo El médico 48 Ahí ten el móvil Patrullo adelante Esta es la de camiones y de gente Y con que obra no tengo calabro Espera, espera, ya que llevamos más móviles por la duda Andá de acuerdo que esta solo Que lo tiene Ya hacía 100 metros Humberto Primo y Moreno Figuete Que ahí esta el auto que rompió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!